La FE es una comunidad de Sandino, municipio más occidental de Cuba. La mayoría de sus habitantes se vincula a la empresa agroforestal Guanacavives, entidad que asumió la transformación de un complejo de servicios. La farmacia antes estaba malísima, la campintería no servía nada, nada, el techo tampoco, todo se mojaba. Muy agradecida de todo lo que hizo la forestal, que me la dejó nueva, lo hizo todo nuevo, el techo, las puertas, las ventanas, se hizo un baño. El pequeño mercado con posibilidad de pago electrónico es de las obras de mayor impacto. Y nosotros somos responsables hasta con las dietas, con el tema de asegurarse las viandas, las hortalizas. Le compramos los triciclos, los triciclos están en función del mercado, los triciclos eléctricos están en función del mercado. No es porque estás aquí hoy, aquí se van acabando las cosas y van trayendo. Porque un atendimiento que te voy a decir, ojalá esto siga como está. Que esto se mantenga así, es un buen producto, la calidad está buena. Que en los precios esto debe coger, debe mejorar. Las fincas agroecológicas creadas por la Oficina para el Desarrollo de Guanacavives y la empresa Agroforestal constituyen el principal escenario productivo para el autoabastecimiento territorial y las ventas al turismo. Vendimos ya pollos camperos, vendimos pocos de capa oscura, vendimos conejos. Esto ha sido una novedad para nosotros porque nosotros nunca hemos tenido este tipo de acercamiento con este tipo de animales. Agroforestal Guanacavives, empresa estatal socialista que al ser eficiente impacta en la economía y el entorno social del extremo más occidental de la isla. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.